Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se realizó el acto de apertura de la carrera de posgrado en educación médica, aprobada a partir de un convenio entre la UNCE, el Gobierno Provincial y la Universidad Nacional de Tucumán. La maestría tiene una duración de dos años para profesionales de la salud que aspiran a formarse en docencia e investigación. Hoy están naciendo este bebé que creo que va a crecer muchísimo porque están ustedes, está la Universidad de Santiago, la Universidad de Tucumán, y está la voluntad política del gobierno de la provincia de que esto sea una realidad. Es una realidad conducente a una carrera médica en el futuro y que ustedes sean los pioneros, los futuros instructores de la carrera médica. Que Santiago necesite en el hospital público, todos, no solo el médico, sino todos los profesionales de la salud y todos los enfermeros y toda la gente del hospital público necesita el hospital escuela, necesita la docencia, la academia. Necesitamos no solo ser médicos asistenciales o profesionales de la salud asistenciales, sino también tener la docencia dentro. Eso nos va a dejar más horas en el hospital con más ganas. Esta maestría es estar ante la presencia de un hecho colectivo y de una decisión de diferentes actores, de diferentes posiciones, que aspiran a que en Santiago del Estero haya una carrera de medición. Sabemos que se requiere hoy una inversión muy importante, donde exige recursos en recursos humanos, en equipamiento, en infraestructura. La provincia ha avanzado mucho en esto y la universidad también. Sentimos que no que estamos preparados, sino que estamos preparándonos para asumir el reto de una futura calle de medicina. En conmemoración por el Día del Sociólogo, estudiantes de la carrera de Sociología de la universidad organizaron una locreada. Los jóvenes disfrutaron de una jornada en el polideportivo de la UNCE junto a autoridades de la institución y ofrecieron entre los presentes un espectáculo musical. Es la primera vez que organizamos un locro en torno al Día del Sociólogo, que fue un primero de junio, que aquí en Argentina se abrió la primera cátedra de Sociología. Entonces, bueno, en celebración de eso hemos tratado de reunirnos con los compañeros para festejar, para pasar un lindo día. La organización surge a partir de, bueno, de estrechar esta vinculación entre el sociólogo, los estudiantes de Sociología, los compañeros aquí que son profesionales, los compañeros que estamos en vía de recibirnos. Nosotros, digamos, somos jóvenes que tampoco nos tenemos que olvidar, que no es un dato menor, que nuestra carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Santiago del Estero se abre justamente con un proceso militar, con un electoro militar. Nosotros creemos que este tipo de eventos, de estrechar vínculos con compañeros, de estrechar vínculos con profesores y demás, a nosotros nos facilitan lo que va a ser el día de mañana nuestra actividad profesional.